El Pachucho Mira, déjate de vaina, déjate de estar dándome muelas, que tú sabes que tú tienes a tu yella. Sí. Pachulí, respétame. Te compré algo para que lo use en el cuello. ¿Qué? Que tú me compraste algo para que lo use en el cuello. ¡No me digas! Déjame adivinar a ver qué es lo que tú me compraste para que yo lo use en el cuello. ¿Una cadena de oro? No. ¿Una cadena de diamante? No. ¿Una cadena de plata? No. ¿Y qué bueno que tú me vas a regalar para que yo lo use en el cuello? Un agua de cuba para que te limpias. ¡Mira! Oye, Rogelio. ¿Qué? Tengo que decirte algo. ¿Qué? Tal vez no te guste lo que te voy a decir, pero me comí tu dama. Oye, este viejo está el loco. Dice que me comió mi dama. Ni hemos comenzado a jugar. No, no. Fue anoche que me comí a tu mujer. Me preguntaron qué es un pana americano. Bueno, pues lo voy a decir. Es un tipo que viene de Nueva York. Es americano. Y es amigo tuyo. Es tu pana. Eso es. Un pana americano. Aprende que tú no naciste para semilla. El Vachucho.